Y el Ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, participó en la Tercera Brigada de Activación de Licencias de Conducir Digitales. Durante el evento se entregó el documento a los conductores. El evento se realizó este jueves y permitió la activación de licencias digitales a un grupo importante de transportistas. Uno de sus productos es la simplificación de trámites, lo cual ocasiona ahorra de tiempo para la ciudadanía y mejora la competitividad en los sectores productivos del país. El Ministro Andrés Michelena destacó que este documento digital facilita enormemente las actividades cotidianas de los conductores y de los entes de control del tránsito del país. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahorrar tiempo, simplificar trámites, brindar seguridad para que cada uno de ustedes tengan sus documentos con absoluta seguridad y normativa internacional. Desde inicios de este año y hasta ahora se han descargado 5.212 licencias digitales y se espera un aumento progresivo en los próximos días una vez que se acelere la masificación del proceso. Para obtener la licencia digital debe descargar la aplicación got.es que está disponible en las tiendas de Play Store e iOS. David Ruiz, CC Televisión.